...que este miércoles se llevó a cabo el desfile de modas Contrastes, evento que cumple 19 años y que está organizado por la Fundación Reina de Quito y su soberana. Este año el desfile fue organizado para beneficiar a los niños con síndrome de Down. Con este evento culmina la labor que Carolina Váez Reina de Quito ha realizado durante un año. Por décima novena ocasión el desfile Contrastes se llevó a cabo en Quito. Este es un evento organizado por la Fundación Reina de Quito en beneficio de organizaciones de ayuda a personas de bajos recursos. Esta vez la organización beneficiada fue la Fundación de Niños con Síndrome de Down. Hemos tenido una convocatoria bastante interesante de modelos, diseñadoras no solo locales sino también de Guayaquil, de Colombia quienes están aportando con esta importante causa. En el evento participaron diseñadores tanto quiteños como guayaquileños además de invitados especiales internacionales para exponer sus creaciones. Mis diseños siempre tienen algo muy característico que es la transformación de telas a mano. Además todo complementamos con un accesorio como son los tocados. Manejamos mucho lo que son transparencias que están muy en tendencia y también los guipiures y apliques todo hecho a mano que es algo que le da un toque sumamente exclusivo. Y en el desfile participaron modelos profesionales además de la Reina de Quito que junto a niños con síndrome de Down expusieron las creaciones de los diseñadores nacionales e internacionales. Y qué linda manera para mí personalmente de despedirme de un año que me ha dado tantas satisfacciones, tantas experiencias bonitas, tanto aprendizaje. Con este evento Carolina Báez culmina su reinado y lo ha querido hacer por todo lo alto, ratificando su compromiso con los más necesitados. Ella recuerda que durante este año se han logrado contribuir con causas en beneficio de los más vulnerables. Bueno para mí este año ha sido repleto de éxito, de objetivos cumplidos, con la campaña que pude gestionar para prevenir la violencia contra la mujer. Unidos por el respeto mutuo pudimos llegar a 7 mil jóvenes a 15 barrios de nuestra ciudad, barrios inclusive en Guayaquil. Cambiar vidas de 5 mujeres que se encontraban en situación de violencia y que ahora se encuentran en un proceso de emprendimiento y empoderamiento. Entre tantísimas otras maneras que pudimos ayudar. Los recursos que se recaudan durante esta noche especial irán directamente a beneficiar a la Fundación de Niños con Síndrome de Down. Informo Javier Gallo.